Hola, 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 buenas tardes, ¿cómo estamos? Espero que muy bien, una semana más, una semanita más con frío, con fresco, con poquita nieve, pero aquí seguimos, aquí estamos con ustedes, trabajando y platicando. El día de hoy platicaremos como prácticamente nada más cinco, cinco, cinco estrategias efectivas para manejar el estrés al emprender. Cuando iniciamos el negocio, hay demasiado estrés, hay demasiado estrés, hay demasiadas cosas que tenemos en nuestra espalda para poder continuar, para poder seguir adelante. Entonces, hay muchas ventajas de ser dueño de tu propio negocio, sí, sí las hay, como el ser el jefe del negocio, sí, claro, es muy bonito que te digan, es que usted es el jefe, sí, sí, pero no sabes todo el estrés que traigo acá, todo el estrés que traigo acá en mi espalda para poder estar aquí o para poder seguir adelante, para poder planear plan B, plan C, plan D, para todo esto. Puedes ver tus propios planes y sueños que forman cuando empiezas, están tomando vida, están tomando sabor y puedes poner la compañía, andar al paso que creas tú necesario prácticamente, pero la desventaja es administrar ese pequeño negocio. administrar el estrés de ese pequeño negocio es súper, 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 súper difícil, sobre todo cuando iniciamos, eventualmente seguimos con diferentes tipos de estrés, pero el estrés nunca va a terminar, créeme, pero lo importante es poderlo manejar. pregúntate claramente si eres feliz con el camino que has elegido al emprender, o sea, tú Pedro, tú José, tú María, ¿eres feliz con el camino que elegiste al emprender o no lo eres? sé que parece una pregunta trampa, pero no lo es, no, 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 no lo es. Quizás estás en el día a día del trabajo, llegas a cumplir todo lo que te propusiste, en momentos eres capaz prácticamente de ver el árbol que tienes enfrente, pero a lo mejor no eres capaz de ver todo el bosque que hay detrás. Entonces, cuando no somos capaces de ver el todo el bosque que existe detrás, es ponerte un, quédate tantito, espérate tantito, es ver qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, es el entender, soy feliz haciendo lo que estoy haciendo o no lo soy, es el preguntarte todo esto, el facturar, en el negocio, qué tanto estás facturando, qué tanto quieres facturar, eres feliz prácticamente o no lo eres. El ser feliz implica que al siguiente día en la mañana te levantas con ganas para poder seguir adelante y poder llegar al trabajo, poder hacer cosas nuevas, poder implementar cosas nuevas, poder ver la pintura grande, el bosque del que estamos hablando y ver cómo vamos a llegar al último árbol que está al final. Cómo llegar al primer árbol que está al inicio, eso ya lo hicimos, pero cómo llegar al último árbol al final. El propósito que te pusiste, el reflexionar en tus ideas, en tus experiencias, que son únicas. O sea, cada uno de nosotros vivimos experiencias únicas. Cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias, cada uno de nosotros tenemos nuestras memorias, buenas, malas, horribles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, de una manera personal, cómo te estás viendo tú a ti mismo. Es poner las cartas sobre la mesa y preguntarte a ti mismo, neta, ¿soy feliz? No lo soy. ¿Qué está pasando? ¿Me da flojera? ¿Qué está pasando? ¿Me dan ganas de seguirme levantando temprano para poder seguir adelante? Esa pregunta tienes que hacértela. ¿Qué tan feliz eres? ¿Eres feliz o no lo eres? Y contestarte honestamente. Porque si no eres feliz al elegir lo que estás haciendo, es tiempo de ponerte en el plan B, plan C, plan D. Nunca es tarde, claro que no. Pero, siempre es importante decidir cuál es el siguiente paso que vas a dar. Hay pasos difíciles, hay pasos muy difíciles, pero tienes que hacerlos en algunas ocasiones. El asegurarte de crear metas alcanzables para tu negocio. Entonces, desde que inicias, dices, voy a vender plumas. Voy a vender plumas. Pero en un mes, voy a vender mil plumas. Entonces, esa es tu meta. Vender mil plumas en un mes. ¿Y qué tal si no las vendes? ¿Qué tal si en un mes nada más vendiste 100 plumas? ¿Te vas a desanimar? ¿O qué va a pasar? Entonces, en lugar de desanimarte y cuando va al día 20, casi casi llegando al día 30, que no has vendido más que 100 plumas, entonces, probablemente sea un poco más difícil lograr vender 900 plumas en 10 días que en 30 días. Pero si ya vas en el día 20 y solamente has vendido 100 plumas y no has vendido las miles, entonces, es plan de, es tiempo de decidir qué quieres hacer. Extender la fecha de meta para decir, no. Ok, vendí 100. Terminamos el mes con 100 vendidas. Nada más. El 10% de las mil plumas que necesitas vender o que te pusiste en la meta vender. Entonces, el siguiente mes, ponte la meta de vender 200 o 300. No la meta de vender las siguientes 900. Entonces, el primer mes lograste vender 100. Siguiente mes, ok, voy a vender 200, voy a dobletear o voy a triplicar. Puedes ponerte la meta de triplicar, pero ya tú sabes qué tanto tiempo le invertiste el primer mes. Entonces, el siguiente mes, ¿qué quieres hacer? Triplicar. Hay que invertirle más tiempo, hay que invertirle, ponerle más dedicación y hay que saber cómo llegarle al cliente para poder vender esas 300 plumas adicionales. Entonces, en dos meses ya llevas 400. Entonces, la meta inicial que dijiste, en un mes voy a vender mil, entonces probablemente te va a tomar tres meses. ¿Es malo eso? No, no lo es. Es bueno. Entonces, el ajustar tu tiempo, el decidir lo que quieres lograr y planificar y cómo llegar ahí, es fundamental. Créeme, es fundamental como en cualquier negocio. No importa qué es lo que hagas o qué es lo que vendas o qué servicios ofrezcas. ¿Se vale soñar? Sí. ¿Se vale soñar en grande? Claro que sí se vale soñar en grande, pero con los pies en la tierra, con los pies en la alfombra, para que tengas cuidado. Y no te vayas en un sueño guajiro, sino que pongas los pies sobre la mesa, sobre el cemento y puedas decidir planearte, plantearte metas pequeñas para poder llegar a esa gran meta grande. Entonces, todo eso es importante. Decidirlo, planificarlo y ejecutarlo. Hay personas que son súper perfeccionistas, que no quieren ofrecer nada porque trae un detallito, porque está manchada la pluma o qué sé yo. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa el ser demasiado perfeccionista? ¿Vale la pena ser demasiado perfeccionista? Quizás sí, pero también vale la pena ser un poquito menos perfeccionista y ajustarte un poquito más a las metas y tener el control de tu negocio. Mantener el perfeccionismo bajo control es lo que puedes realizar y es lo que quizás probablemente te mantenga mejor que querer ser perfeccionista al 100%. Una persona perfeccionista no es mala, claro que no es buenísima, pero muchas veces le va a tomar más tiempo poder llegar a cierta meta. ¿Por qué? Porque todo quiere que sea perfecto y al ser perfecto nos toma más tiempo, nos toma más dedicación. Tenemos que mantener una perspectiva determinada de lo que es verdaderamente importante para tu negocio en el momento en el que estamos y concentrarnos para poder seguir adelante. No me malinterpretes, perfeccionismo es excelente, es bueno, nada más que te va a llevar un poquito más de tiempo si quieres ser perfeccionista al 100% en tu negocio, porque quieres que todo esté al 1000, no al 100. Entonces, hay que ponernos las metas y ponernos las metas sobre los pies en el cemento o sobre los pies en la tierra para poder lograr eso. La organización, la productividad, son las claves para reducir el estrés en el trabajo. Organizarnos y ser productivos nos va a ayudar a reducir el estrés. La mayoría de los emprendedores buscan estrategias para aprovechar al máximo la hora de cada día. Entonces, es muy fácil sentirse abrumado cuando no eres capaz de crear y mantener un sistema que esté bien organizado y que funcione para tu negocio. Es fundamental que encuentres la forma de implementar una estrategia para la organización como lo es en todo negocio, que te ayude a garantizar una alta productividad y un enfoque a tus objetivos. Entonces, ¿cómo logramos ser objetivos? ¿Cómo logramos ser organizados? ¿Cómo logramos tener todo en orden? Hay muchísimos programas actualmente, muchísimas aplicaciones, muchísimas formas. Por ejemplo, algo sencillo, puedes utilizar Excel para hacer ciertas cosas. Eso te va a tomar un poquito más de tiempo, ya sea en la mañana o en la tarde o en la noche, pero llevarlo de esa forma es excelente. Escrito, llévate un cuaderno diario, llévate un libro diario de notas y siempre realiza lo más difícil primero. Siempre puedes realizar lo más difícil primero, lo más sencillo al final. Muchas veces empezamos con lo más sencillo y nos dejamos lo más difícil al final cuando al final ya estamos cansados, quizás ya queremos irnos a dormir quizás tenemos hambre, que si lo hacemos al revés y empezamos con lo más difícil desde el inicio, pues estamos con una mente fresca. Entonces, eso puedes utilizar. El crear unas listas de trabajo, pero que no sean interminables. O sea, sé objetivo. Piensa qué tanto puedes hacer en el tiempo que estás dedicándole. Si estás dedicándole cuatro horas, ¿qué puedo hacer en cuatro horas? ¿Qué puedo hacer en cinco? ¿Qué puedo hacer en ocho? La mejor solución para ser productivo y aliviar el estrés es hacer una lista de las cosas que hay que hacer. Entonces, tener en la lista, llevar tu calendario, llevar tu agenda, dividirlo. Si tienes muchísimas cosas que hacer, agéndalo. O sea, el lunes de tal hora a tal hora tengo que hacer esto. El martes de tal hora a tal hora tengo que hacer esto. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Si así lo calendarizas, créeme que vas a poder lograrlo y reducir tu estrés. ¿Por qué? Porque ya sabes que tienes que terminar ciertas cosas en ciertos días y ciertas horas. Entonces, el acomodar las cosas, el calendarizar las cosas, el decirte a ti mismo qué tanto puedes lograr, el decidir si eres feliz o no eres feliz haciendo lo que estás haciendo. Pero créeme que todas esas cosas te van a ayudar a quitarte tantito el estrés. El cuerpo, la mente, las emociones. ¿Qué hacemos con todo esto? Tenemos que equilibrarlas. Es una forma que es indispensable poder equilibrar cuando tenemos ese cuerpo, cuando tenemos esa mente, cuando tenemos esas emociones que están súper altas. Entonces, podemos tener un súper estrés increíble, pero si aprendemos a equilibrarlas, el estrés se va a reducir. El ser emprendedor no es una carrera fácil y despreocupada, que muchos consideran que lo es. O sea, dicen es que tú te vas a la calle cuando tú quieras, te vas de vacaciones cuando tú quieras, tú entras a trabajar cuando tú quieras. No, realmente no lo es. Entonces, el ser emprendedor tienes, dependiendo qué servicio, qué producto ofrezcas, tienes mil, tienes dos mil, tienes tres mil patrones, tres mil jefes para poder estar bien. Entonces, es súper estresante el inicio, sí. Es súper importante poder lograr, poder caracterizar, poder organizar, poder agendar todas las cosas que tengamos que hacer. Sí, es súper, súper, súper importante. Si eres de los que están trabajando demasiadas horas, con poco tiempo de descanso, y no estás alimentando bien a tu cuerpo. La comida que comemos en la calle, comida rápida, eso no nos ayuda en nada. Entonces, tienes que aprender a que si vas a trabajar 10 horas, 10 horas al día, o 12, o 8, aprovechalas lo más posible. Vete a tu casa a descansar y al siguiente día regresas. Entonces, o los que trabajan de noche. Entonces, hay muchísimas personas que tienen negocios que tienen que trabajar de noche y dormir de día. Créeme, duerme las horas que tengas que dormir para poder estar bien, porque la factura te va a llegar cuando tengas 65, 70, 85 años. Espero que te llegue hasta que tengas 85 por allá y puedas vivir bien hasta los 84, 85 o más, ¿verdad? Pero es importante porque el estrés mata. Créeme, el estrés te va a quitar mucho sueño, te va a quitar muchos años de vida, te va a quitar muchísimas cosas. Y lo importante desde el inicio es tratar de mantener ese estrés. Yo sé que para muchísimas personas es súper, súper, súper difícil controlar el estrés, pero busca, ayuda, encuéntrala, decidete qué quieres hacer, piénsale si realmente eres feliz emprendiendo o no lo eres. Hay muchísimas personas que deciden iniciar y no son felices y deciden, ok, esto no es para mí, me voy a un lugar estable de trabajo donde tenga un sueldo fijo. Entonces, ¿está bien eso? Sí, claro que sí está bien, porque aquí lo que queremos ver es que reduzcas ese estrés de una u otra manera y acomodes las cosas en tu trabajo, en tu negocio para que puedas seguir adelante y puedas avanzar. Entonces, esas cinco estrategias platicamos el día de hoy. Espero que les hayan servido. Muchísimas gracias por mandarnos esos inbox, por comentar, por sugerir nuevos temas. Y aquí seguiremos nuestra siguiente semana. Estaremos por aquí platicando con ustedes de algún otro tema más y síganos en nuestras redes sociales. Todo lo encuentras en YouTube prácticamente, así como en Facebook, Instagram, en el podcast, cualesquiera que sea de tu preferencia escuchar, por ahí nos vas a encontrar como Avanzando con Rubén. Nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias y estaremos pendientes con ustedes.